Con los palveras, con esta historia de canciones dedicado para las mujeres Te han besado en la boca Todos Por primera vez Te han hablado de amores Fuerte Por primera vez Y te han dicho te quiero Por primera vez Estás enamorada Todos Por primera vez Arriba la mano, bien arriba ¡Fuerza! Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carpeta Está en nombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez ¡Vamos! Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Si distinta te sientes Hoy te crees tu ser No lo puedes creer Y te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Y te han hecho el amor Y te han hecho el amor Y te han hecho el amor Y tirada en la cama Y te han hecho el amor 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 Con los palmeras Y las palmas Las palmas Palmas Arriba 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 Para todos los enamorados Para que los canten fuerte Todos juntos Arriba Arriba Si contigo soy feliz Como no voy a extrañarte Si no duermo ya por ti ¡Vamos todos! Quiero que vuelvas Hoy me encuentro tan solo Siento el deseo De que estés junto a mí Extraño tus besos Y el estar en tus brazos Y hoy daría mi vida Por tenerte de nuevo Y que estés junto a mí ¡Hola, Juanito! ¡Ven arriba! Todos juntos ¡Dice! No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves ¡Dice! No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Necesito tu cariño Necesito tu calor Vuelve pronto Te lo pido Por favor Los queremos escuchar A todos Fuerte A ver ¡Dice! ¿Cómo no voy a quererte Si contigo soy feliz? ¿Cómo no voy a entrañarte Si no duermo Si no duermo Ni es por ti ¡Arriba, arriba, arriba, fuerte! No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves Y otra vez Dice No, 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 no quiero Que te vayas Y me dejes Otra vez Sabes Que te quiero Que mi amor Por ti es sincero Ya lo ves Seguimos con los maritos Bien arriba Bien alto A ver ¡Fuerza! Seguimos de fiesta Apuro Para veras Para bailar ¡Fueba, fueba, fueba! Y se fue Voló, voló Se fue Voló, voló Se fue Voló La paloma Arriba Todas las manos ¡Fuerza! Voló, voló Se fue Voló, voló Se fue Voló La paloma Paloma ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma ¿Por qué te vas? Huyéndole al gavilán Paloma Sabor Sabor Sabor, sabor, sabor Y como lo cantan todos A ver Yo tenía una palomita En un pecho Palomar Pero un día Pero un día Se fue Solita Y ya no quiso Regresar Y ya fue Y ya fue Y ya fue Toda la vida Con ese Que arde el gavilán Y hoy sin ruto Y sin rutina Nadie sabe Dónde está Con las barras Con las barras arriba Todos A ver Fuerte Voló, voló Se fue Voló Voló Se fue Voló La paloma Voló, voló Se fue Voló Voló Se fue Voló La paloma Así Y las palmas 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 Y el grito De todos Dice Vamos a borrarle Todas las fuerzas Esta noche Con las palmeras Y con las palmas De todos Arriba Bien arriba Todos juntos Pero dice Lleva Llevame contigo Quiero estar contigo En la rueda de junión En la rueda de junión Quiero Que no bailes lindo Rico apretadito En la rueda de junión En la rueda de junión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Esta es la mente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Vamos todos 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 Lleva Llevame contigo Rigo apretadito Llevame contigo En la rueda de junión En la rueda de junión Y se equivocan Y se equivocan las manos Arriba Bien arriba Todos juntos Y se equivocan las manos Te viví bailando Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Te viví gozando Y ahora que tú estás aquí conmigo Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú cariño Quiero que sepas que te amo Dime que sientes lo mismo Para así bailar, mi cumbia Para así bailar, mi cumbia Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Mi cumbia eres tú, mi cumbia eres tú Seguimos con las manos arriba, eh Y arriba en los baritos Y tu fuerza ¡Así! ¿Qué será que por las noches Ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando callo yo me acuerdo más de ti? No te das cuenta, mi niña, lo que has hecho de mí Me cerraste entre tus regas y ya no logró salir Y ahora porque eres pequeña, la vida nos enseñó Adorar las cuatro letras de una palabra llamada amor Cuando son catorce años Y a tu vida, la vida nos enseñó Para poder comprender lo que sufre un corazón Como todos Quisiera volver a tus brazos a pedir de una vez más Que seas mi mujer Por favor Por favor, pequeña mía Escúchame Escúchame Fuerte en los barros arriba Todos juntos Los palmeras Los palmeras En esta noche En esta noche Para ustedes Sus amigos Legendarios Pero siempre vigentes Marcando un estilo incomparable A ver, zaparos Que se escuchen Que se escuchen las palmas Mirando Todos Me enciende Me agita Su movimiento Me palpita Me inquieta Me incita Hace que sienta Cosquillita Ay no Ay no Me dice no Me dice no Me dice no Me dice no Ay, 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 no Ay, 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 no Me llama Me invita A que resbalen su boquita Y baila Batuca Esa mujer me despeluca Ay no Ay no Me dice no Me dice no Ay, 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 no Ay, 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 no Cantamos todos Mariposa Por una noche caprichosa Hey, hey La estrechera La corretra Va a ir cuando lena Hey, hey Envejida Con borrata Viva y caigreida Hey, hey Esta cosa La oportunidad De mi cosa A ver, ese grito Vidalgo A ver zaparos Y esas palmas bien fuertes Arriba todos Para cantarlos todos juntos Pero que se escuche El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora yo Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Para mover Y bailarlo Es el ritmo de los palmeras Y suena arriba Todas las manos Fuerza Y vamos todos juntos Y vamos todos juntos Otra vez Así El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Vamos Bien fuerte ahora Con las manos arriba A ver Que se escuche Arriba dice Todo Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo Aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mí A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Con sus amigos Y ahora yo Vamos las maritas de todos Arriba, bien arriba Bien alto, bien alto Así Y como dice Títere 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 Pregunto dónde está mi suerte Estoy a punto de perderte Títere Me llamas solo cuando quieres Soy el tipo que prefieres Títere Vaya pa' no lastimarme Y te da la cima a dejarme Déjame Vamos todos otra vez Títere Recibo el galón de tu mano Pero no soy yo tu verano Títere Recibo de tu amor Agotas Pasiones de ti son remotas Títere Vaya pa' no lastimarme Y te da la cima a dejarme Déjame Y ahora todos Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar ¿Por qué? Con esa mirada fuerte que tiene el amor Debo allá al otro camino Voy a aceptar este destino Te esté lleno de dolor Vamos Títere Títere Y se equivoca las manos Arriba todos juntos Arriba, 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 dice Hoy llega muy temprano la casa de Chola Chola Porque dijo muy solos nos dejarán ¿Dónde? Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi tímite esto tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la besen Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Con las manos arriba, a ver Palma, a ver, alto Y mueva, 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 mueva Vamos otra vez, así Pero lo que quiere es la Chola Lo que quiere es que la abrace Y se viene fuerza Ajá Para bailarlo Con los palmeras Así Con la chica Con la chica de rojo Para que lo canten ustedes Fuerte Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se aleve sonriendo cantando y bailando con gracia y ternura Y todos la miran porque ella se mueve con gran sabrosura La chica de rojo La chica de rojo Los hombres con mucha razón Porque amante uno Porque amante uno Ella le ha robado todo el corazón Nunca estamos Quién es esa chica Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Así Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Arriba las pistas Para que lo baile Y goce Con la chica de rojo Vamos otra vez Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con grasa y ternura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque amante uno Ella le ha robado Todo el corazón Y otra vez Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila las pistas Mueve sus caderas Y cierra los ojos Eres esa chica Y cierra los ojos Y cierra los ojos Estos son algunos de los ojos Y cierra los ojos Que han sido realmente Reconocidos Y han sido destacados Los palmeras Dámelo ya Que me muero si no me lo das Y las palmas Dame un beso Dámelo ya Que me muero si no me lo das Que me muero si no me lo das Y arriba, 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 arriba Dame un beso Vamos a cantar Vamos a cantarlo fuerte ahora No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se cansa Eres tú Eres la chica Eres tú la chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te pido perdón Tu carita tierna Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso Y beso a mí Y me enamoro Y por eso Dámelo ya Que me muero si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero si no me lo das Dame un beso Dámelo ya Que me muero si no me lo das ¿Cómo, cómo, cómo? Dame un beso Dámelo ya Que me muero si no me lo das Y todos hacemos Palmas bien alto Arriba, arriba Y fuerte, fuerte Todas las palmas ¡Fuerza! Así enamorado estoy No sé lo que me pasa Que cuando te miro Mi boca se calla Eres tú la chica De mi corazón Y si tú te ofendes Te pido perdón Tu carita tierna A mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso Y beso a mí Y me enamoro Y para eso Vamos todos Dame un beso Por ti Dámelo ya Y otra vez Que me muero si no me lo das Sigue, sigue, sigue Dame un beso Dámelo ya Que me muero si no me lo das Seguimos con las palmas 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 Arriba Para todos los amigos De Santa Fe Para que te río Colorado Escúchame Escúchame ¿Cómo? Tenemos que conversar Ya mi situación No la aguanto más Y con tu opinión Hoy quiero contar Cuando estoy sola Me pongo a llorar Todo comenzó ¿Cómo qué? En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y ya nunca más La pude dejar Esta situación Toda para más Vamos todos Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Vivo corriendo Sobre saltado Y vamos todos Todos Querido amigo Dame un consejo Las dos te brindan Todo su afecto No quiero herirla Debo perderla Pero mi vida Es un infierno Sigue las palmas Arriba Pero con todo el sabor Vamos con el aplauso Para ustedes realmente Que son los grandes protagonistas De esta noche Son los que les ponen Todo este brillo Toda esta magia Que acompaña A este estilo Incomparable Que vivimos Aquí en la noche Con todo el ritmo Con toda esta fuerza Con esta música Con esto que se baila En todo el país Y se baila aquí En esta noche De la pampa A ustedes Con las manitos Bien arriba Vamos a seguir Sigue la fiesta A puro palmeras Con esto que suena Y las palmas Palmas, palmas, palmas Esta, esta, esta Todo, todo, todo Dice Oye, digo el que ayer Estoy aquí A irte al mar Esperando por ti Otra vez más Por favor Que me desespero sin ti Tante tiempo Corazón Lo que significas en mí Ven También por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien Lo que significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Ustedes Que se escucha A ver Con las manos arriba Fuerte Que importa Dice Que es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Que falta Soy feliz No me rompas Es un truco Mujer Déjame por siempre Junca a ti Y otra vez Que es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Que falta Soy feliz No me rompas Es un truco Mujer Déjame por siempre Junca a ti Seguimos con las manos Arriba Viral Para mover y mover Con los palmeras Baila Y el grito de las solteras Dice Todos Todos, todos, todos Fuerte Hoy Hoy Igual que ayer Estoy aquí Traíste al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero Sin ti Tante bien Corazón Lo que significas En mi ¿Cómo? Dice Ustedes Con las manos arriba A ver Arriba, arriba ¿Qué importa? Dice Si es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Qué maldad Soy feliz No me rompas Es un truco Mujer Déjame por siempre Junca a ti Y otra vez Es así Déjalo ahí Hechizado y encantado Por ti Qué maldad Soy feliz No me rompas Es un truco Mujer Déjame por siempre Junca a ti Seguimos con las manos Arriba Todos Arriba 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 Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quien describirá canciones Inspiradas en nuestro amor Regalándote flores Y ya la primavera llegó Sofízo contigo y su mundo En donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz Pero yo te quiero en ti Y creo que fuiste feliz Pero eso se queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Y diferente nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Y diferente nada más Todas las manos arriba Arriba, 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 arriba Queremos saludar a todos Queremos decirles muchas gracias Así llegamos al final ¡Saltamos, saltamos, 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 saltamos! ¡Todos! Es la nueva sensación La nueva generación Es un salto Es un perenecí ¡Ala! Pego tanto por duquier En la villa Yo recién llegado de Chacarín Rebotín, rebotán, de la vera, vera, dar De la pista a la cabina, cuantos bichos tiene encima Tengo los dedos, persensitivos Tengo los ojos de Darín Y en esta danza soy rey sin color En esta danza que no tiene fin Yo voy saltando sin par, voy a quedar Voy a quedar como Ali Y todo el mundo saltando con él Porque allá afuera te espera el país Y yo me leo al compás, DJ Sinbar Y desde acá veo Berlín En esta danza soy rey sin color En esta danza que no tiene fin Yo voy saltando sin par, voy a quedar Voy a quedar como Ali Emborrachar, emborrachar, corazón Emborrachar, corazón Quiero yo Hasta la próxima, gracias Chau No los escuchamos Vamos a mover Con las manitos bien arriba todos Y a mover Así nos saludamos a todos Así nos saludamos a todos Así nos dejamos este saludo Con todo el cariño de los parmeras Para todos los amigos de la vela Gracias, la bomba Gracias, la bomba ¿Quién se hace aquí? Toda la noche mueve la cinturí La bomba como una bollera Gordí La neneo la levanta Lodita ¡Ajá! En agoní La baila mueve, se menea Lexi Cuando se le va parando Tolita Ella sigue porque sabe Que hay un río Que es el que es un bombón asesino Que sabe un bombón que latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón que hasta miento Sabe de bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Es un bombón insaciable Te juro bombón masticable Es como el bombón ¿Y dónde están las varas? Arriba todos, a ver Arriba los varitos Palmas Muchas gracias Gracias ¡Chau! Ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Es un bombón suculento Con ese bombón cansamiento Hasta aquí el show De sus amigos Los legendarios Los legendarios Los palmeras Sabe del bombón y lo mueve Tiene al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se juro bombón masticable Y como el bombón Y como el bombón Y el aplauso para ustedes ¡Chau!